¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas noches. Pues, ya casi para cerrar la edición del día de hoy, correspondiente al día 4, domingo 4 de abril del año corriente del 2021. ¿Ustedes gustan? Mmm. Delicioso, delicioso este cafecito. Y pues, no podía faltar el consabido cigarrito. Bueno, pues, hoy, hoy dieron inicio ya de manera oficial las campañas políticas en el estado de Guanajuato. Ello, en una primera etapa única y exclusivamente para las candidaturas a las diputaciones federales. Y, pues, caray, unas campañas, amigas y amigos, un tanto cuanto fuera de contexto. Parte por la pandemia, que, en resumidas cuentas, la pandemia no es un obstáculo para que se estén llevando a cabo este tipo de eventos políticos. En primer término, amigas y amigos, déjenme decirles que, muy temprano, la candidata a diputada federal por el PAN, por el Partido Acción Nacional, arrancó campaña por allá, en Corralejo de Hidalgo, en la tierra que vio nacer al Padre de la Patria. Un evento, amigas y amigos, demasiado, demasiado desangelado. No es la euforia de otros años. Y no quiero decir que sea por la pandemia, porque hemos visto, amigas y amigos, infinidad de eventos, infinidad de actividades en las cuales se congregan demasiadas personas, demasiadas. Pero fuera de esto, repito, el evento demasiado desangelado, unas cuantas personas. Posteriormente, aquí, en la cabecera municipal, en la ciudad de Pénjamo, la misma candidata del Partido Acción Nacional, estuvo dando un recorrido por la zona centro. Acompañada de un grupo de aproximadamente unos 10 jovenzuelos, todos ellos fuereños, seguramente de San Francisco del Rincón, de donde es originaria y vecina, la candidata del PAN, del Partido Acción Nacional, a la Diputación Federal. Pues también, demasiado, demasiado desangelado este recorrido. La gente muy apática, muy escéptica con la candidata. ¿A nadie la conoce? Al filo de por ahí, como a mediodía aproximadamente, allá por la glorieta del caballito, la candidata del partido, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, pues también tuvo a bien, pues llevar a cabo, pudiéramos decirlo, un arranque de campaña a medias, porque, pues, llegó de una manera rápida y rápida también, también se retiró a bordo de una camioneta. Por otro lado, la candidata del PRI, del Partido Revolucional Institucional, pues llevó a cabo un arranque de campaña en redes sociales, al parecer, dio una conferencia de prensa, y fue todo. Estuvo acompañada por ahí, por la plana mayor de su partido, pero hasta ahí, hasta ahí. Pues fueron, fueron únicas y exclusivamente los tres arranques que tenemos conocimiento, que se hayan dado aquí, en lo que es el Distrito Electoral Federal, con clave 07, y que comprende, los municipios de San Francisco del Rincón, que es la cabecera del distrito. Comprende, Purísima de Bustos, Manuel Doblado, y, pues, desde luego, Pénjamo. Y vuelvo a reiterarlo, muy desangeladas estas campañas, no se vio una situación que despierte siquiera el interés de la ciudadanía. Si ustedes checan por allí, en lo que es Facebook y demás redes sociales, la candidata del PRI y la candidata de Acción Nacional, ahora sí, subieron por allí, en vivo, el arranque de sus campañas. Chequen ustedes el alcance que tuvieron, muy nulo, eh, muy poco, muy poco. Ello viene a demostrar que, o la ciudadanía no le interesa este tipo de eventos, o bien la ciudadanía está escéptica en cuanto hace a este tipo de candidaturas. Morena, Morena, ni siquiera subió nada a redes sociales. La candidata, al parecer, estuvo por allí acompañada, al parecer, de algunos seguidores integrantes de, ¿cómo les llaman? Servidores de los servidores de la nación. Pero hasta ahí. Hoy, hoy temprano, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato subió un cartoncillo a nuestros muros electrónicos. Y señalábamos por allí que hasta ahorita, hasta el día de hoy, ninguna de las candidatas o candidatos, si los llega a ver, no tenemos el dato, a la Diputación Federal por el Distrito 7, ninguna de las candidatas o candidatos en su caso, pues convence, no trae nada, absolutamente nada, nada, nada. Una cuestión muy palpable, parece ser que, al menos estas tres candidatas, están divorciadas de los medios de comunicación. Yo no vi, no he podido apreciar que algún medio de comunicación haya cubierto sus eventos y los haya publicado. Tengo entendido que en Corralejo de Hidalgo sí había algunos compañeros de prensa, pero no he visto que ninguno, absolutamente ninguno, haya subido, pues, algún material relativo a este evento, lo mismo hacia los otros, ¿qué está pasando? ¿Será verdad que hay ese divorcio de las candidatas de Acción Nacional, del PRI y de Morena, hacia y para con los medios de comunicación? Extraño, extraño todo esto, ¿eh? No es de extrañar, no es de extrañar que así sea. En política, amigas y amigos, todo se vale, hasta las cosas truculentas, como son las famosas concertas sesiones o convenios en lo oscurito. Pero, por lo pronto, por lo pronto, vuelvo a reiterarlo, este inicio de campañas para la Diputación Federal por el Distrito 07, demasiado, demasiado, demasiado desangelado. Bueno, con decirles que pasó desapercibido por completo, los tres eventos pasaron desapercibidos por completo, al menos aquí en el municipio de Pénjamo. No sé, en otros municipios, pero al menos en Pénjamo, desapercibidos por una antipatía completa de la sociedad hacia estas tres candidatas. No sabemos de propuestas, no sabemos de planes de trabajo. Vuelvo a reiterarlo, no, al menos el día de hoy, no se le dio la publicitación que esto amerita. No se le dio a conocer a la ciudadanía por evento a través de las redes sociales, de esas propuestas o de esos arranques de campaña siquiera. No sé si mis compañeros de los medios impresos vayan a publicar algo el día de mañana. Si es así, pues qué bueno, qué bueno. Son vehículos eficaces para darle a conocer a la ciudadanía. Pues, los anhelos, las esperanzas de las candidatas, no del pueblo. Bueno, pues vamos a esperar, amigas, amigos, en los próximos días. Van iniciando, repito, las campañas. Vamos a esperar a ver qué... qué ofrecen, a ver qué mecanismos, qué planes. No sé, a ver qué traen estas tres candidatas. Que, repito, hasta el día de hoy, al menos en lo que yo tengo conocimiento, fueron las únicas que arrancaron campaña. De los demás partidos, de la chiquillada, no tengo conocimiento. Pues, amigas, amigos, que tengan ustedes la mejor, la mejor de las noches.